Definitivamente en los últimos momentos el tema de Inés Gómez Montt ha sido el más comentado. Su papá ya salió a justificar a su nenita, asegurando que todo lo que está sucediendo con ella no es para nada la verdad. A través de redes sociales él mencionó. Yo sé que es una c***** totalmente amañada y seguro podrán aclarar esta mierda de denuncia. Dios y la virgencita te estarán protegiendo y tus defensas serán contundentes. Todo va a estar bien. Un poco de paciencia ayuda mucho. Conforme más van pasando los días, más propiedades han salido. A nombre de Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Manuel, estos inmuebles son 100% lujosos. Pero ahora lo que está generando muchísima especulación es que las que se decían ser las grandes amigas de Inés están borrando todo rastro de su amistad en redes sociales. Poco a poco estas personas han ido eliminando el contenido donde demostraban que Inés Gómez Montt despilfarraba a lo grande del dinero. Sin embargo, Ana María Canseco, a través de su canal de YouTube, publicó un video en donde nos compartió los momentos más interesantes de la buena vida que se daba Inés Gómez Montt, donde despilfarraba a lo grande el dinero. Este fue un viaje que hicieron en febrero del 2019. Inés Gómez Montt invitó a un grupo de amigas a pasarla muy bien en un lujosísimo viaje a Acapulco. A todas y cada una de ellas les regaló un sombrerito con el nombre personalizado de cada una, una bebida moed, trajes de baño con su nombre, algunos accesorios para la playa y mucho más. Inés, ¿qué te pasa? ¿Qué va a robar? No, 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 no. Ay, ya está chancla. Pero si Inés únicamente era conductora de televisión, ¿de dónde sacaba tanto dinero? ¿Para regalar tantas cosas? En unos videos podemos ver como todo este grupo de amigas están disfrutando del jet privado. ¿Me escuchaste bien? ¡Un jet privado! Ellas aparecen sonriendo, brindando, pasándosela al cien. Ahí se ven que son amigas íntimas de la vida. Pero entonces, ahorita que Inés Gómez Montt está teniendo tantos contratiempos, ¿no se supone que deberían de estar al lado de ella? ¿Acaso lo único que les interesaban eran esos viajes y su dinero? En este video, Ana María también nos muestra el menú que tenían para este viaje, el cual incluía sopas, tostadas de ceviche, de pulpo, camarones y mucho más. En este viaje, todas estuvieron bailando, cantando, se disfrazaron y bebieron mucho. Cada detalle lo compartieron en sus redes sociales específicas, los cuales ahora están borrando por completo. En el programa Chisme No Like, Elisa Beristán y Javier Seriani también dieron a conocer un texto, donde se menciona que desde el 2014, el SAT ya los tenía en la mira. Ese año se publicó lo siguiente. Las instalaciones de la empresa Álvarez Puga y Asociados, que defundó a miles de usuarios que confiaban en los trámites para la declaración de impuestos en zonas de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, fueron aseguradas por personal de sistema de administración tributario SAT por un presunto fraude de varios miles de pesos. Todo este contratiempo legal tan grande se ve que va para largo. Incluso se ha mencionado que probablemente empiezan a investigar a las amigas más íntimas de Inés. Esto por supuesto incluye a la conductora del programa de Televisa, Galilea Montijo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.